Nos quedamos también aquí en el Bajo Martín porque Alicia es el turno de la Puebla de Híjar. Así es, la Puebla es un municipio de la comarca del Bajo Martín, íntimamente ligado, como no puede ser de otra manera, al ferrocarril, gracias también en parte al tren tambor. Los tamborleros de la Puebla visten túnica y terceros negros y de la Semana Santa Poblana puede destacarse el romper la hora, que se lleva a cabo sin túnica. Además de un tiempo a esta parte también ha conseguido gran fama su fin de redobles en la noche del Sábado Santo al que acuden cada vez más y más vecinos, no solo de la Puebla, sino también de localidades de alrededor y también de localidades de la ruta. Que suene la Puebla de Híjar. 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 La Puebla de Híjar.